Oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, la rumba está yo Las tradiciones no están, ni narizan de azul Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa Vamos a la playa